hola leyendas y futuras leyendas antes de comenzar el vídeo de hoy no se olviden dejar su like suscribirse darle a la campanita comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios también no se olviden que la descripción estaré dejando el link del grupo de whatsapp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los vídeos dicho esto comencemos el día de hoy les traigo esos combates gracias a la señorita es yumi al faro así es nos trae a que fable un pokemon sumamente tanque y creo que uno de los pocos haga que se pueden utilizar en esta ultra premier clásica aquí pasó algo raro que sacamos a nuestro crobat y el oponente nos saca un togex esto me pareció sumamente raro porque bueno crobat tiene un excelente match contra ese togex el oponente se le escuda y aquí vamos a hacerlo absolutamente a básicos será que el oponente tendrá todo absolutamente todo a débil a crobat crobat que les quiero tener un crobat oscuro que me hice ayer creo que bueno pero lo que pasa es que es 40.5 y pues no no entra en la en la premier clásica pero bueno aquí vamos a lanzar este colmillo veneno que serviría para es que yo también quiero tener un hariyama porque hariyama es un pokemon sumamente tanque uno de los más tanques luchas que hay veamos puño dinámico que aún te lo aguantamos y lanzamos este colmillo veneno el oponente nos hace un señor cambio pero en efecto tenía algo débil atrás a nuestro crobat tenía todo débil a crobat este entrenador claro el equipo en realidad es bueno un lucha un hada y un veneno la verdad es muy bueno pero lo que pasa es que claro quién se va a llevar a crobat en la 2500 me van a decir ustedes crobat es un super pokemon la verdad se puede absolutamente de todo defender con ese colmillo veneno bola sombra y encima creo que ni vamos a necesitar a clefable veamos aquí vamos a escudar supongo no no escudamos no escudamos no escudamos clefable que es un súper crack también yo quiero quiero hacerme un clefable ya quiero hacerme un clefable aquí vamos a dejar pasar porque clefable tiene que hacer su trabajo veamos planta feroz que nos termina por debilitar clefable de un básico lo manda a su casa y tenía atrás un hariyama que de dos encantos uff clefable hizo toda la partida ya saben gente abajo en los comentarios clefable hizo toda la partida crobat de elite esto es un match bueno para nosotros bueno es neutro es neutro la verdad este match es neutro si el oponente hubiese tenido un crobat shadow un crobat un crobat oscuro pues si hubiese hubiese tenido más ventajas de ganar este match porque van a ver ahora el rendimiento de snorlax contra crobat que es un super pokemon crobat yo quiero hacerme uno no sé si hacerme un purificado porque ya tengo un oscuro pero como les dije el oscuro no entra en la copa la ultra premier clásica así que veamos aquí vamos a lanzar doble golpe cuerpo el oponente está obligado a lanzar un colmillo veneno si el oponente piensa que nos puede farmear al gordon flow está sumamente equivocado porque lanzamos otro golpe cuerpo gente este equipo es súper barato y muy bueno así que si les está o sea les quieren o sea quieren quieren hacerse un equipo barato esta es la mejor opción creo yo a mi parecer porque la verdad un crobat purificado te sale súper barato subirlo y darle un segundo ataque creo que es menos de 10 mil polvos y el snorlax creo que todo el mundo lo tiene porque porque ya ha habido eventos sobre eso así que ha habido un montón de eventos de conseguir un snorlax shiny también aquí lo que vamos a hacer es lanzar el primer colmillo veneno no va a decir por qué si lo resiste por su tipo acero porque vamos a llegar al bola sombra porque si este en polio en sí nos complica en de de cerrador o de cambio seguro si nos complica es no relax digo es no relax digo en polio aquí vamos a lanzar el bola sombra bola sombra que serviría para prácticamente debilitarlo de dos en no de un encanto nada más es que el payball es muy muy bueno veamos que que pokemon va a sacar atrás el oponente a ver está esperando y tiene un chorizar chorizar que uno tiene el básico de fuego pero ese 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 tajo aéreo creo que es ataque de ala ataque de ala es el es el legacy va a cargar sumamente rápido aquí lo que vamos a hacer es claro que lo tenemos que escudar pero era un garra dragón que eso es muy malo garra dragón lo hubiésemos absorbido con vana y aquí hubiésemos escudado esto de aquí hubiésemos escudado el colmillo que hubiese hecho más daño se nos cuela encima un básico que eso es muy malo que se nos cuela lanzamos el psíquico psíquico que le bajamos la defensa y nos vamos los dos nos vamos lo que grande que grande que grande de verdad quiero hacerme uno ya saben gente voy a hacerme uno aquí es norlax contra dragona si se dan cuenta del pc de nuestro snorlax es un snorlax súper súper malo es con suerte creo que es 15 13 13 y pues bueno ya solamente les voy a decir que si tienen uno mejor háganse el snorlax es un pokémon sumamente bueno en la 2500 si quieren hacerse uno oscuro también se lo recomiendo porque es mejor aún el oscuro claro va a tener un poquito menos de bull con un poquito menos de tanqueo pero te va a pegar también un 20 por ciento más que eso es mucho aquí el oponente está obligado sí o sí a lanzar su cargado como se dan cuenta aquí obligamos al oponente a lanzar nuestra energía y si hubiésemos tenido el snorlax oscuro hubiésemos derrotado así que los dos lados tienen beneficios entienden ahora lo que vamos a hacer ahorita es un nos saca a la ley y miren miren eso se encantó como revienta y nos saca su ámper y no es que el fable pierda contra su ámper es un match neutro pero se la lleva mayormente ese clave fable por la sencilla razón de que si el fable tiene escudos va a obligar al oponente a gastar su último escudo creo que sí porque no creo que se la vaya a jugar obviamente escudo el oponente y miren esos básicos miren esos básicos como revientan y estamos obligados a que el oponente gaste toda su energía el oponente nos tiene el hidrocañón y sacamos a nuestro crobat que aún te puede aguantar un hidrocañón solamente que tenemos escudos gente y como tenemos escudos pues tenemos que usarlos aquí el oponente va a gastar toda su energía en este hidrocañón y creo que va a dejar que lo farmemos o va porque aún te aguantamos un hidrocañón y por galay no se preocupen porque una bocajarro lo resistimos de manera por cuatro y un hoja aguda también por cuatro a menos que tenga sin gror ruido pero muy pocas personas lo llevan con sin gror ruido aquí llegamos al colmillo veneno que serviría para debilitarlo aunque sea un daño no muy eficaz colmillo veneno que lo destrozamos lo destrozamos la verdad me gusta me gusta el equipo es muy barato la verdad que es muy barato voy a poner como título el más barato que hay no que no voy a ver qué título le puedo poner porque el fable es el único que es un poquito carito aquí nos saca a nido quien que es la reina de la copa pero con uno no 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 aquí vamos a lanzar colmillo porque colmillo no entiendo bueno aquí siempre deben lanzar siempre si gente deben lanzar el bola sombra y hacerlo a básicos y terminarían con mucha pero mucha energía aquí tierra viva que lo ponente o se fue por el año más fuerte hubiese tirado un colmillo veneno y después un tierra viva porque le da le da tiempo miren si se dan cuenta le da tiempo para llegar al colmillo veneno hubiesen tirado primero el colmillo veneno y con el tierra vivo hubiesen hecho mucho más daño eso es un consejo que se les les estoy dando gente porque si como se dieron cuenta en el match anterior el bola sombra no serviría para dejarlo a la mitad de su vida a ese empoleon pero le tiramos colmillo veneno primero y por eso por esa razón que le tenemos con mi veneno el bola sombra prácticamente lo destrozó aquí sacamos a nuestro clefable porque tiene atrás un rosary con el básico de veneno así que nos estaría haciendo daño súper eficaz aquí cambia rosary y nosotros cambiamos a nuestro gordinflon snorlax un pokemon sumamente tan que tenemos prácticamente dos bolas sombra lanzamos el primer bola va bolas sombra no golpe cuerpo el de bolas sombra es liqui liqui creo que es el de bolas sombra que me no podría traerles porque creo que es xl también y el problema es eso que hay muchas personas que se han hecho xl para la ultra premier la normal la última premier normal pero trajeron la última premier clásica y le descuadró todo absolutamente todo conozco personas que han estado en 2800 puntos se han bajado a 2400 porque no tienen no tienen legendarios o no tienen un buen equipo para la para la ultra la ultra premier normal para la última primer clásica de hoy tampoco para la la ultra normal porque siempre han jugado ultra premier clásica aquí sacamos a nuestro clefable y la partida no sé si está allí g o efe porque si bien resistimos los cola dragón ese surf pegaría una barbaridad se dan cuenta otros urnos debilitaría pero como somos como somos clefable llegamos y lanzamos ese ataque cargado que este de aquí serviría ese psíquico serviría para destrozar este pokemon y de un básico más a ese rosary vamos por la última partida que en polio si se dan cuenta tenemos todo débil en polio en atrás bueno débil entre comillas porque porque clefable si le hace un gran daño y pues ese ese crobat con un bola sombra también le haría un grandioso daño fuerza bruta que el oponente se lo escuda eso es un poquito raro porque nadie se escuda el primero porque piensan que es un baiteo de golpe cuerpo lanzamos el segundo fuerza bruta que miren cuánto daño es el oponente sí o sí está obligado a lanzarnos un hidro cañón por la sencilla razón de que snorlax iba a llegar un golpe cuerpo otro fuerza bruta porque es sumamente tanque aunque nos hayamos debuffeado el ataque dos niveles aquí el oponente nos va a tirar el hidro cañón que vamos a dejar pasar con pana y elegancia porque vamos a hacerlo a básicos absolutamente a básicos a básicos a básicos lo hacemos tenemos un bola sombra el oponente nos saca a ese ese galet y pues si se dan cuenta un bola sombra sí serviría para casi debilitar a ese galet o debilitarlo y pues obligaría al oponente a escudar una vez hubiésemos tirado el bola sombra creo yo si hubiésemos tirado el bola sombra para y después de un encanto serviría para debilitarlo esto de aquí vamos a tener que escudar lanzamos el psíquico lanzamos el psíquico con la finalidad de que el oponente no se escude el oponente termina por escudarse y no le bajamos la defensa esto es muy muy malo aquí vamos a tener que escudar sí o sí sí tenemos que escudar gente tenemos que escudar aún sabiendo que el oponente tiene prácticamente dos bomba lodo primer bomba lodo un planta feroz serviría para debilitarnos ahí solamente que el oponente está yendo a lo seguro bomba lodo a ver bomba lodo otra vez uff qué grande qué grande y aquí el oponente nos hace un cambio su galet y aquí tenemos el bola sombra que ya teníamos veamos lanzamos el bola sombra bola sombra que serviría para debilitar a ese galet claro debilitarlo y vamos no me digas que vamos a llegar vamos a llegar uff gente esta parada está más que no se olviden que si les gustó los combates suscríbanse dejen su comentario bye bye los quiero